Madurado en días y noches, alimentado por un oculto designio de la tierra, lentamente, como todo lo que permanece, un hombre creció hasta su pueblo y bajo el cielo pudo meditar a solas. Yo he andado entre la noche, escuchando el sonido de los vientos. Conozco los lugares más secretos y el más secreto corazón del hombre. Yo espero y sufro como un hombre. Sufrido soy como esta raza mía. Como ella a veces soy alegre. Porque amo a mis hermanos, sufro alegre. Porque les amo espero, sobre la tierra espero. No mineral yacente, o fuerza milenaria de la tierra. Brasa encendida ahora y tea levantada en los hombros de una idea. Ensoñada en días y noches. Vivificada en el resplandor de los fogones. Cuidada, alentada como un fuego familiar y fuerte. Un héroe la levanta hasta los corazones. Galopa, Artigas. Atraviesa ríos, esteros. Galopa por la pampa. Ahí va. Mirad como la tierra misma de América alza un brote suyo hacia los vientos. Mirad como los verdes bosques alzan su torso verde. Tocados por el amor del hombre. Se levantan y andan junto a un hombre. De este lado del río. Los hombres salen al campo. Por entre riscos y montes. Los hombres salen al campo. Hay alguien que los convoca. Hay mil gritos y una boca. Se incendia el campo. Se incendia. Rojo ya de un largo estilo. Sobre bestias anhelantes van los oscuros gigantes. Cruzan llanos y quebradas. Machacan los macachines. Las margaritas del campo mueren de asombro y tristeza. Dulce flores. Patria dulce. Dulces hombres. Jinetes, jinetes dulces. Brotan fieros de la tierra. Ya más allá de las piedras, Montevideo aparece. Triste patria prisionera bajo su propia bandera. De este lado están sus hijos. De aquel la rodea un río de ácida y alba espuma. De sosegada grandeza. En el medio, el enemigo. Artigas espera y sufre. Artigas espera y sueña. Hace el camino recorrido antes. Un hombre lentamente de vuelta lo camina. Junto a su pueblo, de vuelta, tristemente lo camina un héroe. Oh, lentos, persistentes y lentos carretones. Arruajes lentos en lenta caravana hacia el exilio. Oh, duros, jinetes dulces, tristemente de vuelta hacia la historia. Y en las noches, bajo las estrellas, escoltados por el triste canto de los brillos. En los amaneceres, cuando todo despierta y se alza gozosamente en el día. Cuando todo es inocente y puro y se levanta. Ellos marchaban, artigas marchaban. Pero de vuelta, de otra vuelta hacia la gloria. Ellos volvían, artigas volvían. Y un grito de monte en monte, de pueblo en pueblo, un grito se levanta. Un eco de monte en monte. De pueblo en pueblo, un eco. Se adhiere a los hondones de la tierra. Oh, dura, dolida tierra, dulcemente ceñida por los ríos. Oh, selvas silenciosas, campo abierto y abras y colinas donde un héroe medita su destino. Oh, tierra nuestra tan querida, defendida tanto. Mientras otros te olvidan, él no olvida. Y a solas, con su América a solas, un héroe medita, hondamente medita tu destino. Y luego se levanta, otra vez se levanta. Y por los campos, en lejanas fronteras, alzada por artigas celeste, blanca y roja, flamea libertaria una bandera. Oh, tierra, América, oh, pueblo, hondos silenciosos hombres que la pueblan. Oh, tierra poblada de silencios, levantado en la áspera violencia de los cerros, dulcificado en la melancólica mirada de sus ganadrías. El uruguayo llama, pueblo, o llama Artigas, pueblo, para golpear las sombras y poblar la tierra. Pero del este avanzan, del norte avanzan, las sombras avanzan. Artigas golpean, no a sellas le golpean. Y cae, y se levanta, y cae, y galopa golpeando con su furia angélica. Pero las sombras invaden a la tierra. Y claro, viril, valiente, como un ángel claro, Artigas cae, y se levanta, y cae. ¡Oh, triste recodo de la historia, designio traicionero de los hombres! ¿Quién cruza el río? ¿Quién lo cruza? ¿Quién callado? ¿Quién cruza? ¿Quién cruzaba el río hacia su exilio bajo? Y... Cubacaba el centro. El corazón de su América buscaba. Tiene el silencio oscuro de la selva. A solas, con su América a solas. Meritabunto y hondo y fuerte. Como un sabio o un guerrero. A solas con su muerte. La luz más clara se posó en su frente.